Por último, ahora creo no reconoce al Consejo y va a llamar a una consulta popular. Llámela nomás, compañeros. Llámela nomás. Primero, esto es reforma al Estado, no es que se necesita consulta popular, se necesita asamblea constituyente. Pero llame a la consulta y lo derrotaremos en las urnas. La gente ya se dio cuenta que fueron engañados, que siempre le dimos la verdad. Jorge Rodríguez, el economista que dice que se ha perdido 300 mil millones en corrupción. Es economista. Él debe saber que el Producto Interno Bruto de la Ecuador es 100 mil millones. Y es el final. Al inicio eran 44 mil, en promedio ponganle 70 mil millones. Se hemos robado más de cuatro veces el Producto Interno Bruto del país en 10 años. O sea, ¿quién puede creer algo así? ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde están las cuentas? ¿Dónde están los bienes? ¿Dónde están los nuevos ricos? Tontería. Pero eso es la Comisión Anticorrupción. Y todo esto es posible con la ayuda de la prensa corrupta, que les da palestra. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Se están adueñando de la patria cinco jueces más allá del bien y del mal. Y lo mismo hicieron para blindar las decisiones de los transitorios. Eso es atroz. No lo pueden hacer. Tiene todo el derecho, el nuevo consejo, de revisar las acciones de sus predecesores. Y denunciar al país lo que fue ilegal, lo que fue corrupto. Pero además rompe el principio de independencia. Porque al blindar, las acciones de los transitorios se están blindando ellos. Porque los transitorios los eligieron a ellos. Con pésimas calificaciones hechos de paso. Con las trampas de siempre. Repartiéndose a la patria. Entonces eso rompe el principio de imparcialidad. No es ético. Es inmoral. Y ese es el problema. Que una corte no guarde ni las formas, en el principio, de imparcialidad. Fundamental para todos jueces. La doctrina dice, si hay el mínimo indicio de que el juez no tiene imparcialidad, tiene que excusarse y dar paso a otro. No, acá de frente. Se protegen ellos mismos. Y ahora, el mismo abogado privado que impulsó las causas para el matrimonio igualitario, es el juez constitucional que logra la mayoría, para que cinco jueces nos cambien la constitución de la república. Es gravísimo, compañeros. Ahí les estoy leyendo el artículo. El día en que haya filtraciones, como hay en Brasil, sobre los casos judiciales, verán que en Ecuador se conocerá la verdad. Todo es una impostura. Es el lawfare, la judicialización de la política, porque no nos pueden vencer en las urnas, tratan de vencernos con estas trampas, que tienen dos pilares relacionados. Medios de comunicación, que te condenan ya en los titulares, y cooptación de la justicia, pero los medios colaboran para esa cooptación, que solo ven que dicen los titulares para ponerlo en la sentencia. El llamado lawfare. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social jamás lo olviden. Derrumbando ese consejo, una consulta engañosa. ¿Ya se dieron cuenta cómo los engañaron? Se los dije. Todo era mentira. Con Inna Paper sabemos que todo fue preparado. El meollo de la consulta era impedir que yo sea candidato, porque saben que los derroto, y apoderarse del Estado, sustituyendo el Consejo de Participación Ciudadana, que había llegado ahí por méritos, y poniendo a transitorios, y robarse la patria entera. Y el resto fue relleno, ¿no? El gran diálogo, y para los niños, y para la corrupción, y qué ecológico, todo eso fue relleno para inducirnos a votar. Sí. Miren que en Suiza, si nos están siguiendo los migrantes suizos, podrán ratificarlo, se acaba de derogar el resultado de un referéndum porque no se informó adecuadamente a la gente. Porque el Tribunal Constitucional Suizo consideró que la gente no tuvo suficiente información si tuviéramos esa Corte Constitucional en Ecuador. Todo fue inconstitucional. Además, nos engañaron. Habían tres preguntas en una, en los anexos, en letras chiquitas, estaba la trampa. Todo fue manipulación, y no hubo ni siquiera control constitucional. Eso es absolutamente inconstitucional. Pero en todo caso, votó la gente, ellos mismos propusieron que sea un Consejo de Participación por elección popular. Pierden las elecciones, no ganan lo que ellos querían. Los que impulsó Lazo, Nebot, Moreno, sí metieron algunos. ¿Cómo se llama este? Cristian Cruz, expuesto por Seraquivel, que era mano derecha de Trujillo, secretario del Consejo de Participación. Pero la mayoría son independientes, no son correístas, son independientes. Pero al ser independiente, ya lo llamaba de correístas. Y por eso, querían anular las elecciones, querían quitarle la capacidad de elegir autoridades, querían descalificar a los consejeros electos. Y por último, ahora creo no reconoce al Consejo y va a llamar a una consulta popular. Llámela nomás, compañeros. Llámela nomás. Primero, esto es reforma al Estado, no es que se necesita consulta popular, se necesita asamblea constituyente. Pero llama a consulta y los derrotaremos en las urnas. La gente ya se dio cuenta que fueron engañados, que siempre le dimos la verdad. Pero si vamos a consulta popular, consultemos todo, pues. Consultemos si están de acuerdo con lo que hicieron los transitorios. Consultemos si estamos de acuerdo con que siga este gobierno nefasto. Consultemos si estamos de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Consultemos si estamos de acuerdo con la privatización de las empresas públicas. Consultemos si estamos de acuerdo que consideren a Galapagos un portaaviones para los gringos. Consultemos todo y vamos a ver quién es quién en las urnas, compañeros. Ya no nos asuste esta gente. Pese a su presa corrupta, porque están en toda una campaña para delegitimar un Consejo de Participación nacido de la votación popular. ¿Por qué? Porque no ganaron los que querían. Y para ello democracia sirve mientras sirva sus intereses. Al rato que no sirva sus intereses, se acabó la democracia. Estamos en dictadura, compañeros. El cuadro ha vivido una dictadura. Empieza a romperse con este Consejo de Participación electo. Pero hemos vivido una dictadura. Solo que es una dictadura vegana, sin sangre, pero dictadura, sin derechos. Y sin sangre por ahora, porque están exacerbando tanto las contradicciones, la represión, que cuando la gente ya no tiene nada que perder, miren que ya hay sangre en las cárceles. Cuando la gente ya no tiene nada que perder, acude a la violencia. A eso van a llegar. Miren las agresiones a funcionarios nuestros y se jactan en redes. Que bien chito que lo hayan agredido cobardemente. Tipo ahí uno con pistola viendo un tipo de dos metros pepudísimo. Qué valiente. Es uno contra uno. Ya, pues yo le pongo a Mike Tyson uno contra uno. A ver, pues. Ya basta, pues. No sean ricos, no sean idiotas, no nos vuelvan a la época de las cavernas. Pero se jactan de eso. Están sembrando viento para cosechar tempestades. Están exacerbando los odios, la violencia. Ya hay sangre, ya hay sangre en las cárceles. Ojalá no haya más derramamiento de sangre. Pero estamos ante dictaduras todavía veganas. Están poniendo las condiciones para que esto estalle. Felizmente ya empiezan a cambiar las cosas con el Consejo de Participación Ciudadana. Creo no lo reconoce. Qué espíritu democrático, ¿no? Va a llamar a consulta popular, llámenlo para derrotarlos en la urna, pero consultemos todo. ¿Qué le parece? Pongámonos de acuerdo. Consultemos si sigue el gobierno o no. Consultemos fondos monetarios. Consultemos privatizaciones. ¿Qué más quieren consultar? ¿La base gringa en Galápagos? Consultemos todita las cosas, para ver qué dice el pueblo ecuatoriano. Bueno, y sigue la estrategia que utilizó esta gente, perversa, pero efectiva al inicio al menos, que la han utilizado en estrategia regional, fue el lawfare. Ustedes, cuando tienen 10 años de gobierno, primero, si quieren molestar van a encontrar la coma que falte y la pueden, peor, si tienen un contralor como Selly, un fantoche que está para perseguir, la pueden hacer, pueden obviar si faltó una coma, pueden decir, faltó una coma llamado a la atención, pueden decir, bueno, una multa, pero si quieren molestar van a decir, no, peculado, concusión, covecho, etcétera, y crea un problema a esa persona. Eso es lo que están haciendo, compañeros, exacerbando las cosas. Un gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, no se va a engañar, eso es imposible. además que traten de culpar al gobierno, es culpa de la sociedad, la lucha contra la corrupción, la lucha de todo un pueblo. Miren como esta gente siempre se orienta a lo público y los corruptos privados, Odebrecht, todo es Odebrecht, ¿verdad? Bueno, y Odebrecht, ¿dónde está? Pues sancionada. Todo fue culpa de Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción del último tiempo en toda América Latina y Ecuador ni siquiera se le acusó Odebrecht. Un gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, es imposible eso, el que les diga eso les está mintiendo, es el que no tolera la corrupción y jamás la toleramos compañeros, jamás, nuestros colaboradores saben, nuestros opositores saben, yo sé que ellos lo conocen, que nos jugábamos hasta la vida por defender hasta el último centavo del pueblo ecuatoriano y aquí infilenos porque infilenos mucho, miren acá como vivo, allá les hacen creer que vivo en un palacio, que tengo una casa acá en Ucle, los tres fueron a filmar la casa del novio de mía que ni siquiera es lujosa, pero este es un buen barrio y dijeron que era mía, que tengo tres carros de lujo, que vivo como rey, veo mis cuentas bancarias, la autorizo a quien le dé la gana, a ver todo el movimiento financiero, mis propiedades, tengo mi casa en Quito y acá tengo un departamentito que todo el mundo sabe que lo tengo que siempre ha sido declarado, ¿ya? Entonces, dejé hasta el último centavo recibido, hasta el último obsequio en el palacio, en el museo de Carondelet que ya lo desarmaron, ¿dónde están los regalos recibidos de Moreno? ¿dónde están? Además que se paga hasta el sueldo, ¿quiénes fíjense a los pocos y fíjense a los muchos compañeros? Pero es imposible no tener casos de corrupción, es imposible, por supuesto esta gente ha hecho un show, ¿no? Que si hay un reajuste de contrato de 100 a 120 millones, sobreprecio, eso no es sobreprecio, eso es reajuste legal, pero bueno, ¿dónde están las fortunas? Díganme, ¿dónde está la ruta del dinero? ¿dónde están los nuevos ricos? Al final la verdad prevalecerá, puede ser que se salgan con la suya, tenerlo a Moreno hasta el 2021 cuando ya destrozó el país y ahí sí lo tiran como títeres viejos, como trapo y cartón viejo, así son los títeres, y que ahí sí se frieguen, y le abran la cuenta, etcétera, una vez que cumplió con su cometido. Trataremos de que sea antes para que acabe la destrucción de la patria. Ojalá el Consejo de Participación Ciudadana es que es su deber, no es un favor, es su deber, como es su deber investigar la corrupción y las ilegalidades de los transitorios. La Corte Constitucional no puede blindar eso. Por ejemplo, tenían seis meses de acuerdo a Consulta Popular para evaluar a autoridades. Evaluaron hasta después de seis meses, todo eso es nulo. ¿Qué va a decir la Corte Constitucional? No pueden revisar eso, si es una legalidad. Tienen el deber de revisarlo. También tienen el deber de luchar contra la corrupción. Esa es la razón de ser constitucional del Consejo de Participación Ciudadana. Elegir autoridades de Participación Ciudadana luchan contra la corrupción. Tienen que revisar el imbécil. Lo mejor, si creen que Moreno es inocente, abran la cuenta y demuestran que es inocente. Si creen que yo estoy mintiendo, abran la cuenta y demuestran que yo soy mentiroso. Esperamos que el Consejo de Participación investigue este gravísimo caso de corrupción ecuatoriana. Los corruptos siempre fueron ellos. A no dejarse engañar. Que no nos quiten la esperanza. A que no nos quiten las referencias. Diez años, ¿cuánto avanzamos? Ahora, ¿quiénes son las referencias? Dala Bucarán, Lucio Gutiérrez. Ahora, los socialcristianos son los honestos. Que nosotros somos los corruptos, los socialcristianos que han estado todos los saqueos. El caso de refinería. El caso de Brecht, el que pidió la plata a nombre de Alexis Mera y por eso están culpando a Alexis Mera. Charly Pareja Cordero, jefe de campaña y Nebot, secretario de Presidencia de León Férez Cordero. También involucró el caso de refinería. Que en paz descanse José Alviar. Diputado socialcristiano. José Alviar y Cáceres, parece que es. Pero ahora resulta que los socialcristianos son los honestos y nosotros somos los corruptos. Ojalá este gobierno, dentro del marco constitucional, se vaya lo más pronto posible. Y si dura, con el apoyo de la prensa corrupta, de los grupos de poder, de la partidocracia, de creo, de los norteamericanos hasta el 2021. En 2021, con nuestro voto indignado y lleno de amor por la patria, recuperemos esa patria que nos robaron los mismos de siempre. Muchas gracias a todos y hasta la victoria siempre con nosotros. ¡Gracias! 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 Rafael Correa que nos robó un estado malo. se cae directamente de las estadísticas de los últimos dos años. Pensad en eso. Ecuador no tiene su propia criatura. No tiene capacidad de devalucionar durante los tiempos. Y todavía, desde 2008, ha recibido tres grandes shocks. La gran crisis financiera de 2008, la gran descanso en el precio del olio y el descanso. He presentado también la reforma para el delito de calumnia. ¿Qué quiere alguien cuyo buen nombre ha sido afectado infamemente? No quiere que el calumniador vaya a preso, sino sobre todo que la sociedad sepa que se trataba de una mentira. ¿Acaso no es un atentado a derechos humanos que las farmacéuticas te pongan presos exorbitantes por una medicina que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte? ¿Acaso los medios de comunicación no cometen abusos cuando destrozan, linchan mediáticamente, destrozan la reputación de una persona? Entonces superemos esos simplismos de que solo el Estado puede atentar a los derechos humanos y que siempre el Estado es sospechoso y los otros son arcángeles, ¿no? Cualquier poder puede atentar a los derechos humanos. Es exitosísimo. La mentalidad de cierta prensa es que uno debe ser un bombo en fiesta, nos leen palos y nos responden. Por el amor de Dios, yo también tengo libertad de expresión. Y sobre todo vamos a defender la verdad y desmentiremos la falsedad de la prensa cuantas veces sea necesario. Pero mira, sí hay cosas que hay que afinar. Por ejemplo, cuando el comercio declaró, publicó, que había dos cajas de valores en Rusia. ¿Sabes lo que es eso, no? Es un banco ruso. Resulta que el funcionario no existía, resulta que era mentira la de dos cajas hasta los números dio. ¿Cuándo ha rectificado? ¿Qué sanción ha tenido? ¿Qué responsabilidad ha asumido? Usted no se puede difamar con tanta impunidad. Eso es algo que tiene que enfrentar la sociedad. Eso no es libertad de expresión. Eso es abuso, libertad de extorsión, de manipulación. Y la sociedad debe defenderse ante eso. Y la chance para Ecuador de poder llegar al empate. Ahí está Col-Ener. Gol! ¡Fuera de venir! 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 ¡Fuera de venir!